Llegó este traje y me lo cambié por el cubo mágico que tenía, Paccheros, tenía un cubo mágico y bueno, pues estaba la verdad ahí como indeciso Y llegó este traje hoy jueves y me lo he cambiado, ¿vale? Hoy viernes, perdón, mantengo perdido ya los días Hoy viernes ha llegado este traje y me lo he cambiado por el cubo mágico Estás bien, pendejo, bien, pendejo No, mentira, no, no se crean, aquí les voy a mostrar que tengo el cubo mágico Tengo aún el cubo mágico Miren, ahí está el cubo mágico y bueno, Paccheros, pues solo les quería mostrar que ya este trajecito el cual teníamos ahorita, pues, vale, mírenlo, aquí está Ahí está, si no que me salía adquirido porque en el momento en que estoy en el look royal de diamante, pues yo me lo gané, ¿vale? Y hola, hola, hola Paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y un saludito para Mr. Felipe Y esta vez, Paccheros, pues vamos a hablar un poquito de lo que serían estos nuevos tickets, ¿vale? Ya saben ustedes que tenemos los tickets o los vouchers, como ustedes les quieran decir, los vouchers especiales que serían los vouchers de diamante Tenemos estos vouchers moraditos que son los tickets o los vouchers de la look royal de arma Y tenemos también los vouchers de oro, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener todos estos vouchers? Bueno, pues por medio de eventos nos regalan varios vouchers, ¿vale? Por ejemplo, acá creo que tengo... Ah, bueno, un saludito también para todos los del clan y felicitarlos, pues, porque el día miércoles, o sea, anterior, pues, hicimos todas las placas del clan, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la sala Y bueno, Paccheros, pues, por medio de eventos, miren, aquí, por ejemplo, acá nos habrían dado un voucher de diamante y un voucher de oro Y bueno, pues, estos vouchers, vamos a entrar a lo que es la incubadora para que vean de cuáles vouchers estamos hablando Ahí, como ven, mientras el Joker y la Joker se bailan ahí su tanguito Como están viendo, pues, vamos, estamos viendo que por esta parte nos han puesto unos nuevos tickets de incubadora, ¿vale? Unos nuevos vouchers de incubadora, los cuales son naranjas, en esta parte los vemos Y ahí dice, cambia por distintos premios en la look royal Mañana, 17, Paccheros, vamos a tener dos de estos tickets, ¿vale? Nos los van a estar regalando solo por entrar al juego Y con esos dos tickets vamos a poder darle vueltas a la look royal, ¿vale? Lo mismo que hacemos con la look royal de armas, ahí, como ven Recuerden que cuando estos vouchers moraditos llegaron a look royal de armas Pues, nos ponían ahí que, o sea, que ya estaban, pero aparecían cero, ¿vale? Y luego, como tres días o cuatro días después, en algunos eventos nos dieron dos Y posteriormente ya los estarían poniendo normalmente como nos dan los de oro Y como nos dan los de diamante, ¿vale? Que nos los dan por medio de eventos Así como ven aquí que juega cinco partidas Como ven aquí que recarga un diamante Entonces nos dan un voucher de diamante Vouchers moraditos Y también, pues, en la parte de tienda podemos comprarlos también Con lo que sería, por ejemplo, tokens de Free Fire, ¿vale? Estos tokencitos rojos Miren, acá nos podemos comprar vouchers de diamante, ¿vale? Aquí solo podemos comprar vouchers de diamante No podemos comprar de los morados Pero también con placas de zombie podemos comprar también vouchers de diamante Y vouchers de oro, ¿vale? Y de los vouchers moraditos Pues aquí, como ven, podemos comprar en lo que sería el token del clan, ¿vale? En la tienda del clan Si el clan es nivel cuatro en el que ustedes están Pues pueden comprar vouchers morados Y vouchers de diamante O ticket royal diamante Ticket armas royal, ¿vale? Como ustedes le quieran llamar Yo siempre les he llamado voucher morado Voucher de diamante Voucher de oro Y ahorita, pues, los nuevos vouchers de incubadora Van a estar siendo puestos aquí en el token del clan Y todo esto De pronto, pueda, pueda O sea, esto no es oficial Me lo invento yo Ojo con eso Me lo invento yo Pueda que de pronto pongan una tienda de canjeo Y que nos empiecen a dar, no sé Algunas medallas o algunas cosas Por jugar el nuevo modo Cuatro versus cuatro, ¿vale? Por jugar el duelo de escuadras Nos podrían estar dando unos tickets Y poner una tienda para incentivarnos a seguir jugando este modo Que la verdad que está muy bueno Está buenísimo Y de pronto en esta tienda Podrían estar poniendo los nuevos tickets de incubadora Pues hasta el momento Era simplemente con diamantes Y ahorita, pues, ya nos van a llegar los tickets de incubadora, ¿vale? Hasta el momento no sé cómo se llaman Sé que son naranjas Y tienen como una llama No sé si es una llama Aunque así lo volteamos parece una G Bueno, no sé Pero, bueno, pues, ya van a llegar estos tickets Y seguramente no los van a poner ahí para que los canjeemos Para que los ganemos en eventos Y podamos darle vueltas a Look Royal Ve, perdón, a la incubadora Sin tener que recargar diamantes Y bueno, packcheros Eso era toda la información en este video Nos vemos en un próximo videíto Si eres nuevo en el canal Suscríbete Activa la campanita Me ayudarías muchísimo Y me regalas también ahí tu pack de likes Y también, pues, no olvides compartir el video Y obviamente comentar Que siempre los estoy leyendo Ahí abajo Así que hasta la próxima Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao